No lo querés, no lo intentes, olvidarme, siempre te olvidás Una y otra vez, una y otra vez, no te olvidás Y aunque da las vueltas, no sabrán perdir, solo rezar Así es tanto, que tengo nada de sentir, y eso espero Todo el sueño, mi amor de la suelta Y aunque da las vueltas, no te olvidás